Al crear un espacio, construir, organizar y dirigir, se considera la evolución y todo depende de su capacidad para entender y adaptarse a la innovación. Con Ford Construcción Quinta temporada Auspicia este programa Adisem Empresa líder en productos y servicios para la construcción y la industria Adisem es una empresa consciente con el medio ambiente generadora de valor con soluciones de tecnologías sostenibles innovando en la atención al cliente para que sea de mayor comodidad y satisfacción su adaptación al mundo del futuro a través de la integración con la construcción. La humedad, las goteras y las filtraciones son problemas comunes en el hogar que provocan deterioro en los materiales constructivos y afecta la calidad de vida de sus ocupantes. GeoTrans GeoTrans es una membrana elaborada por asfalto plástico Megaflex con revestimiento de geotextil de hilo continuo. Para evitar los problemas provocados por una mala impermeabilización en trabajos de terrazas al exterior se recomienda una membrana transitable La GeoTrans Esta membrana una vez colocada sobre la cubierta debe ser protegida contra la acción del sol. Sus principales ventajas son mayor resistencia a la abrasión máxima seguridad en sistemas de impermeabilizaciones revestimientos en diferentes colores mayor durabilidad y resistencia al paso del tiempo y a las condiciones climáticas conserva la integridad de su revestimiento ante distintas circunstancias de uso exposición a la radiación solar granizo tránsito peatonal frecuente golpes punzonados etc. Ideal para impermeabilizaciones que requieran alta resistencia mecánica y otra ansitabilidad con una excelente terminación estética obteniendo además una impermeabilización eficiente y duradera. En impermeabilizaciones expuestas una vez aplicada la membrana se debe pintar la superficie con pintura GeoTrans o revestimiento GeoTrans Megaflex presenta Megafacil la nueva membrana multifunción de aplicación por contacto con revestimiento color Megafacil es un nuevo concepto en impermeabilizantes una lámina flexible, adaptable y resistente de aplicación en frío recomendada para techos de losa, chapa o tejas entre otros Megafacil es la solución definitiva de fácil aplicación Aislación térmica, acústica e hidrofuga Sin soldaduras ni herramientas Despegue, solape y listo Tecnoaislantes Ingeniería en aislaciones Cicacril Profesional Cicaflex 105 Metales Cicaflex 501 Sella Carrocerías Cicabont Montaje Nueva línea de selladores y adhesivos híbridos y acrílicos Cicabont Montaje Adisem desarrolla soluciones innovadoras a través de productos y servicios de alta calidad Ofreciendo una amplia gama de aplicaciones para la construcción Avenida Belgrano 1858 Próximamente en Yerbabuena Las membranas no expuestas para bajo carpeta o bajo sistemas Son aquellas por las cuales se construye en líneas generales la obra nueva En esta ocasión nos estamos dirigiendo una obra para mostrar el producto de la membrana asfáltica geotextil La característica que tiene este producto es una membrana transitable Puede estar aplicada sobre bajo carpeta o contrapiso Así que nos dirigimos para ahí y vamos a mostrar la forma de aplicación y la técnica Estas membranas pueden ser utilizadas en espacios exteriores Balcones, terrazas O la misma cubierta donde tengamos que colocar dentro de la carpeta Para después colocar arriba el revestimiento La baldosa O lo que hayamos elegido para terminar de vestir la cubierta Acá estamos trabajando con la membrana geotextil Y este sector es un solarium Con el tener una pileta y el solarium Sí, hemos trabajado con la membrana geotextil sobre losa Una vez que se aplica la membrana geotextil Se hacen bien las gavetas Se resuelven bien los embudos Los encuentros Está lista la superficie Quemando los solapes Y quemando toda la membrana Porque quede bien adherida a la superficie Esa es la terminación de la membrana Esta será la barrera hidrófuga Que va a imparabilizar la losa Y a su vez Como terminación Los obreros la están terminando Con una carpeta cementicia A lo cual como una membrana geotextil transitable Puede recibir una carpeta en este caso Y después previamente irá colocado un piso de terminación Es una de las aplicaciones posibles O en otro caso sería dejar a la vista La cual ya recibiría una membrana líquida Para poder ser transitable Y para que el ultravioleta no degrade el tejido geotextil En encuentros como hacer embudo o babeta Que sería la unión de hidalosa con la pared Se resuelve bien con los detalles En este caso en el embudo Se corta la membrana El tamaño del embudo Y después se detalla con la membrana aluminio Por mayor flexibilidad Porque una membrana más flexible De que se adapta bien a la forma del embudo El sector de babeta Generalmente se levanta de 10 a 20 centímetros Para unir losa con pared Y los detalles se los resuelven también Con la membrana con aluminio Y a su vez después se termina con la carpeta Como dijimos Bueno esto es la membrana geotextil Y viene en un rollo de un metro de ancho Por 10 de largo Tiene un alma de asfalto Como verán De 4 milímetros Y arriba tiene un tejido Resistente Que le da resistencia al tránsito Es lo que genera una membrana transitable Entonces la puede caminar O la puede pisar O la puede pincionar Y es resistente No se va a romper En este sector La membrana ya está colocada Una vez colocada la membrana Ya está hecha Ya hicieron la carpeta Como verán En las babetas ya rebocaron Y en la losa ya hicieron la carpeta existente O sea tiene una carpeta sobre la membrana Una vez hecha la carpeta Seca la carpeta Esta carpeta es la que recibe el solado ¿Cuál es la función de la babeta? La babeta siempre tiene que estar en vertical En la unión de la losa Con la mampostería Por eso es que La membrana va por losa Y levanta Unos 20 centímetros en vertical Una vez que se pega la membrana Se baja el revoque Y se hace la carpeta Así es el sistema constructivo Para frenar el agua La geotrans Es usada para resolver Impermeabilizaciones inclusive Cuando ésta Sea sometida a un tránsito intensivo También En impermeabilizaciones bajo piso Otorgando mayor seguridad Ante los posibles desgarros Y perforaciones Que pueden producirse Por la naturaleza misma de la obra Con tan solo un litro de Stopcal Podés reemplazar 40 bolsas de cal Ahorra espacios, costos y tiempo en obra Stopcal Plastificante reemplazante de la cal Mapei Un mundo de adhesivos El color y las texturas Son dos de los elementos Del lenguaje plástico y visual Más apasionantes y expresivos Con revestimientos Kimtex Crea tus propios diseños Adisem Adisem Desarrolla soluciones innovadoras A través de productos y servicios De alta calidad Ofreciendo una amplia gama De aplicaciones para la construcción Avenida Belgrano 1858 Próximamente en Yerbabuena Cica Argentina Lanza al mercado La nueva línea de adhesivos Y selladores Cica Cica Flex 105 Metales Es un sellador híbrido De poliuretano monocomponente Que cura al entrar en contacto Con la humedad atmosférica Cica Flex 105 Metales Es ideal para el reemplazo De soldaduras en cinguerías Chapas metálicas y de zinc Claraboyas Canaletas Conductos de aire acondicionado Reemplaza el uso de remaches Y tornillos En todo tipo de techos metálicos Adhiere estos materiales entre sí Como así también los encuentros Entre hormigón Mampostería Madera Tejas O metales Resiste la contracción Y dilatación De los materiales Y posee una muy buena Trabajabilidad Se presenta en color gris En cartuchos De 280 mililitros Cica Flex 105 Metales Se suministra listo para usar Las superficies deben estar limpias Secas Libres de grasa Aceite Polvo Desmoldantes Pintura suelta Y cualquier otra sustancia Que pueda afectar La adherencia del producto Cortar la punta superior del cartucho Insertar el pico en el cartucho Y cortarlo al tamaño deseado De acuerdo al cordón Que se vaya a aplicar Colocar el cartucho En la pistola aplicadora Cica Flex 105 Metales Posee una rápida formación de piel 20 minutos Buena resistencia a la intemperie Y envejecimiento Pintable Fácil de aplicar No contrae Excelente adherencia Sobre sustratos porosos Y no porosos En todo tipo de cubiertas Cualquiera sea su condición Y en diferentes y variados climas Las membranas GeoTrans Son una real y efectiva solución Para el problema de las filtraciones Y goteras Bueno en esta ocasión Vamos a ver otro ejemplo De la membrana GeoTextil Pasamos y le mostramos Germán ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Les cuento más o menos Con esto una terraza Donde tenían problemas De filtración Y hemos decidido Cubrirla directamente A la superficie Con la membrana Para poder aislarla Hidrófugamente Así que ya pasaremos A detallar Cómo se aplica Cómo se trabaja Y los sectores Que le hemos aplicado A la hora de colocar Una membrana asfáltica Es simple Y hay que seguir Una serie de pasos Bueno Aquí vamos a hacer La colocación De la membrana GeoTextil Siempre hay que presentar La membrana Antes de De hacer los cortes Así nos quedan Los menos detalles posibles Primero se mide Y recién se la corta Para que no Se desperdice la membrana Y se haga Los menos Cortes posibles Digamos Así nos detalla tanto Como verán Esta losa Ya está imprimada Primero se hace Una imprimación Con la pintura asfáltica Mega FLE Todo esto Es la pintura asfáltica Esto hay que dejar Siempre que seque Para que la membrana Tenga mejor adherencia Y Como es losa Va quemado Un 75% Siempre Para que la losa Cuando tenga movimiento La membrana También tenga su movimiento Así no se corta Y de ahí Se deja secar Así aproximadamente Tres horas Cuatro horas Y de ahí va La colocación De la membrana Gata Ya hemos limpiado Hemos imprimado Ahora va la colocación Aquí vamos a quemar Para pegar la membrana Aquí la quemamos La derretimos un poco Para que tenga mejor adherencia Una vez quemada Se la aprieta un poquito Así se va pegando Con la mano Sí, con la mano Con el pie Sí, para que se agarre No más Para que se agarre Aparte también Por más que la pisemos No le hace daño Porque una membrana Resistente Digamos Es para eso Porque una membrana no se atran 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 Ahora vamos a hacer un corte, hicimos un corte para pegar la membrana sobre la baveta. Una vez pegada la membrana sobre la baveta, sacándole un poquito de brea, así, tenga mejor adherencia, y no se nos despega. Para la otra orilla, vamos a hacer el corte, vamos a quemar, vamos a remachar, vamos a pasar y escuchar bien. La membrana geotetil es transitable, es más dura que una membrana con aluminio. La membrana con aluminio es para un techo que no sea transitable. Acá en este caso, vamos a colocar esta membrana y después va una pintura interminarizante, también acrílica, sobre la membrana. Esta membrana va a poder trabajar tranquilamente, no la daña. Una piedrita no la va a dañar. Si, en caso de que se rompa por X motivos, si se la parcha. Se le pone un partecito de membrana, siempre que sea geotetil, siempre la misma. Si vos me decís, voy a poner geotetil y la voy a dejar a la vista para que sea transitable, tienen que darle tres manos de pintura acrílica. Ya hemos tirado un paño, ya lo hemos pegado, ahora vamos a tirar otro a la par, solapando al que ya pusimos. Perfecto, bueno. ¡Esperante! ¡Vamos a tirar otra parte! ¡Tamba que se le quiera! ¡Vamos a tirar otra parte! ¡Vamos a tirar otra parte! ¡Besas con la patrara! ¡Aplia! 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 Más que ya hay una piedra. El solato, para mayor seguridad le pasamos un cucharín, así tenga mejor adherencia. La membrana geotextil no solo resuelve el problema de goteras y filtraciones, como otro tipo de membranas asfálticas, sino que posee cualidades superiores a cualquier otro tipo de membranas, ya que por la manta de geotextil es capaz de soportar los esfuerzos de tracción frecuentes en las cubiertas, el punzonado, los golpes, las condiciones mecánicas exigentes y también resistir ante la caída de granizo, que generalmente causa mucho daño. Siempre para la colocación vos tenés que repetar los embudos, o sea, serían los caños de bajada. Vos siempre tenés que empezar desde el caño de bajada, pero siempre vos tenés que mirarlo al techo, cómo vos te van a quedar los menos cortes posibles. Si vos tenés un techo, un rectángulo, entonces vos te conviene tirarlo al tirón más largo, pero siempre repetando el caño de bajada y te abrí hacia los costados. Repetando la pendiente, siempre que solape, digamos, del caño primero y de ahí la otra membrana, solapando, abriéndose hacia la orilla. ¿Pero si la membrana no quede en contra? Porque si la membrana te queda en contra del pendiente, ahí sí tenés el río de que te mete todo el agua. Mientras vos repete el caño de bajada y los tirones más largos, para menos cortes posibles, es mejor. Bueno, Germán, gracias por todo. Excelente tu explicación. Y bueno, agradecerle y espero en el próximo programa, espero que les haya servido el programa y que hayan aprendido cualquier cosa. Nos vemos en la empresa. Hasta luego. En trabajos de impermeabilización en cubierta, existen membranas transitables, aquellas que tienen un valor estético y duradero muy bueno, que nos permite hacer una cubierta que podemos caminar habitualmente, con diferentes colores, generando una membrana similar alfombra, con un revestimiento que soporta el tránsito de todos los días. GeoTrans, es la correcta opción para la correcta protección para el techo. Nos encontramos el próximo sábado, a las 17 horas, con nuevas propuestas y expertas soluciones para diseñar. Pueden volver a vernos en cada una de las repeticiones que se emitirán por esta señal, o bien, buscarnos en nuestra página de Facebook o en nuestro canal de YouTube.